Esta es la samba que faltaba en esta rueda amigos Se vino sola de los montes para bailar Ella viene trayendo el sabor de mi tierra Es santiagueña y labrada con mi cantar Y si la quiere bailar invítese una moza Que sea donosa también hay rosa para bailar Que sea donosa también hay rosa para bailar Es la semilla de mi raza Que hoy brota de mi pecho Sangre mestiza de viejos tiempos que hoy quiere volver Seguro que ha de andar repechando ticheras Revoloteando su pollera para el carnaval Y si la quiere bailar invítese una moza Que sea donosa también hay rosa para bailar Que sea donosa también hay rosa para bailar